Hola y muy buenas a todos Soy el señor saldre pillante y estamos nuevamente en el día de cobro 2 con el señor Kotroff el señor Dogger y el señor Renani Venga A la de una, a la dos y a tres A metamorfosearse Hola, hola, hola Mira, hola, hola, hola Mira, 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 chaval, que ya nos han visto desde ahí Vamos a enseñar las cosas Si no tenemos prisa Hay nuevas armas Hay un DLC de escopetas que vais a ver Con nuevas municiones Y hay nuevas armas, algunas gratis Como por ejemplo, Kotro, cuéntenla, eh, por favor Ah, no se ve, tío, cuando cargas el melee Bueno, el bate de Walking Dead Que ese es gratis si estás en la comunidad Esta, bueno, lo veis aquí Mola un montón, porque mira, eh Pop Tiene, y no, eh, tiene la especial Un fajo Un fajo de billetes con el cual puede estar Y luego armas escopetas, como esta escopeta, esta que es gratis Que es un revólver de escopeta Y saca la secundaria, por favor Mira, que pillote Y eso, que está muy OP, es otra escopeta Y además, tienen municiones como ¿Alguna vez si habéis visto a alguien volar? Se pillan los civiles Nos han marchatado los civiles, lo vamos a pasar un poco más ¡Que soy Pornier! ¡Mira que! No, ya, ya... Al suelo Con mi billetes de 500 Con mi billetes de 500 Uy El cloquer, el cloquer, el cloquer quería mi billetes Me ha tirado al suelo ¿Dónde estás? En el concesionario Concesionario No, 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 no Hijo de puta 18 segundos 18 segundos 18 segundos Me ha tirado... Esto sale como el culo Un poco Putas cloakers, tío Ya, tío ¿Pero cómo han salido ya al principio, tío? Mira, mira, mira que otra así Que una explosiva Re, reinicia esto Que anda, no me seas gay Ahora te levanto Pues si yo estoy en la cárcel Ahora te levanto Ahora salvamos a un rain para ti Eso te pasa por ir por libre En plan, hola, soy None, soy especial Y me quedo por ahí Yo iba repartiendo billetes de 500 en la boca a la gente Muy mal, eh ¡Hostia! Vuela Que no, que no, que no What the fuck? Que os pireis Siempre se me olvida que este mapa Tiene cero coberturas a la vuela Que te pire Si, el pase, yo lo daba Tiene poco cobertura Otro puto cloaker, tío Que te pire Otro puto cloaker detrás Otro puto cloaker Otro puto cloaker no hace un poco caso Jodeis otro A ver, venga, agachate Detrás tienes un cloaker, eh, otro Ya lo se Eh, que tal si empezamos a Eh, que tal si empezamos a robar por eso De que la furgoneta cuente y tal Ah si, eh, como dato Venga, a robar algo Venga, por rato Venga, por rato Cloaker Eliminate Me pegan No se que me estáis P... 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 Te mueras Aquí Derrotar a alguien ya Me cago en vuestra puta vida No termino el asalto No... Si, exacto No haberte muerto Encima, chaval, madre mía Denuncia Eh, no necesito munición Denuncia Denuncia Y como podéis ver, poder destructivo a escopetas Es bastante legendario Si, aproximamolo a un puño La flechette La flechette que la estoy probando ahora La verdad que no me está gustando un pijo Tampoco La tengo en la primaria y no las he pasado Y yo igual Eh... Es lo que sois, tío Ola Ola, chico Ola 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 Eh... Opa Que? Que vamos que me levanté un momento Y me hicieron basura, ¿sabes? Venga, hora de volar Eh, bulldog No me jodas Vale ¿Dónde? Por ahí Por ahí ¿Dónde va la... Vaya Es la gente volando Cojones me has tirado el lagarto también la cara Tío, que huele No me he quedado sin munición Que yo me recargo rápido Que no, que... Que está acá Ola 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 Mucha gracia Mucha gracia Joder, eso no pude pionar bolsa Tengo que meter 14, quieras o no 14 Hasta que yo no vuelvo Has cogido bolsa? No llevo la flecha Yo llevo la penetración Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Mira, mira, mira Mira el que otro es masiandole a la cabeza No lo vas a matar asi en toda tu puta vida Ya, ya lo vi El chico que me pego Venga, vamos a por bolsas hoy No me tiro las bolsas No, no se ha bugueado No, no se ha bugueado Eh, bulldozer por detras En serio, pero que cojones pasa hoy No me jodas, otro puto Vale esto Madre mia ¿Donde esta? Yo voy a empezar a salvar Joder Yo voy a empezar a mover las bolsas Porque si no, no vamos a acabar esto en la vida Si, si, yo tambien voy a coger bolsa Y dogger que Lo dejamos ahi vendido Bueno eh, de... Si, dogger Si, ahora lo revivo No, eh, hay un... Hay demasiada gente por ahi Que si, esta petado esto Que coño Muele ese escudo de mierda Esta Que no tengo la fleche Coño Fuego munición cerca de la bolsa Didodidodidodidodidodidodidodidodidodid No Que, que, que Que te tire Hay, están todas las bolsas Si, mis cojones Chac, tio Hay otro bulldozer por la parte de delante Como también, como dato Voy a reiniciar el tarot este ¡NOOOOO! ¡Clocker! 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 ¡Te salvo! ¡I save you the life! ¡I save you the life! No, este tiene suelo Ya, ya, pero ahora voy en plan... ¡Ah, sin Kree! ¡Ah, sin Kree! No te veo... ¡Ah, sin Kree, tío! ¡No, no, no, no! ¡Tazer, no! Hay que matar a ese puto... Eh, por favor... ¡No, no! ¿Dónde vas? ¡Ayuda con el puto bulldozer! ¡Deja el puto ladro de mierda! ¡Ahí! ¡Está bulldozer! ¡Que lo veo! ¡Marcao! Toma, toma Toma ¡Soy de partner! ¡Que soy partner! Pero, None, déjate de partner ¡Y mata al puto bulldozer que está ahí! Vale... ¡Mala, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡El Koutrof! Sí, sí, muertísimo ¡Tengo que ganar! ¡Yo voy a hacerlo todo, tío! De verdad Yo lo dejé noqueado No sé si lo oís Sí, sí, sí Que no le podía pegar Lo digo de broma, lo digo de broma, coño Tiene la munición aquí, anda Tiene munición aquí atrás ¿Por qué no tienes el botín aquí? ¿Por qué debajo? Ahí está Hostia, colega, lo que está costando esto, eh! Toma, toma Toma ahí Y si seguimos moviendo bolsas Por eso de que eso que tenemos que hacer Pero es que no acaba nunca la horta, ¿o qué? ¡No! No acaba nunca, ¿no? No jodas Parece que es el que no ¿Hay munición en algún sitio ya apuesta? Sí ¿Por qué siempre que captura a alguien lo matas? A ver No sé ¡No! Vale, Serpy, no te preocupes, ¿vale? ¿Qué clocker número...? ¡Tío! ¡Pero si le he dado 50 tiros! Pues 51, ¿no? ¡Llega el salvador! Sí, sí, sí La Tercerpi que le han tirado primero Cuidado detrás, detrás No te preocupes Estoy duro ¡Estoy re duro! Ya está ¡Oh, bebé! Empezar a mover las bolsas, anda Suspasos de arriba Venga ¡Joder! Venga sin mí, chaval ¿Por qué cogería...? ¡Joder! Putos snipers ¿Te has dado? Espérate, ahora me lo pinto el sniper, no problema Quédate ahí, quédate ahí Sí, sí, sí Ahí me... ¿Te vas a quedar tú? No, no, digo... Se lo digo a None Sí, sí, me quedo aquí, me quedo aquí Espérate que mato al sniper ¡Que viene ahí el cabrón! ¡Cuidado! Muerto sniper ¡Que viene el bol 12! Ok Y viene tirándola pues... Bueno, bueno... Ahí, 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 ahí... Así, así... Cadena, cadena ¡Coño! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Está tocado! Es que llevo la pérdida de penetración O sea... ¡Joder, qué más suena! El slug El slug El slug para mapas cortos Donde está lleno de escudos Eso es la... Ah, sí Ya, pues es que he sido muy tonto Y me he puesto el revólver con munición explosiva Que son 10 tiros solo ¿Lol? Ya Ese es el problema Vale, hay que espabilar para mover las cosas Voy a mirar si queda... Voy a primero intentar capturar a este tío A ver, tú Capturao Sí, a ver si... Cotrof puede... Ahí... Que te captures Que te captures Que te captures Vale Por las cuatro que quedan Vale, ¿te capturas o qué? Venga, va Batazo Captúrate Batazo ¡Batazo! ¡Captúrate! Batazo... Batazo Captura... Que te captures Bueno, pues otro batazo Me ha muerto Vale, Cotrof, ya tienes gente por ahí En el... Voy para allá Que te voy a una bolsa Y mucho dinero Tiene una polar real Toma ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estime... Casi me... Casi me pillan por la espalda, eh ¿Un táser? No, dos táser Una joya por aquí Vale, aquí hay otra caja Guay Ah, me joyan Me quieren foshear Vale, te la tiro, Cotrof Sí, bueno... ¿Qué cojones? Va la bolsa Me queda otra ¿Qué hace ese? Hay un tío bugueado Metido dentro de un edificio No lo puedo matar Ay, ayuda ¿Vas tú, Cotrof? ¿Vas tú, Cotrof? Este me haces en munición Voy... Voy yo también El revuelo de la escopeta Este es la polla Salvo cuando cojas munición explosiva Que es la polla Pero tiene muy poca munición Cotrof a tu izquierda Mira, 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 mira Llegó el lechero ¡Joder! Con esa sí Con esa sí Bulldozer Os matan Me cago en la puta No ne Venga, va Voy a hacer la... Voy a intentarlo No ne No ne Voy a intentarlo Deja de gritar mi nombre No ne Seis Cinco Cuatro Tres No tiene ninguna... No llego, no llego, no llego, no llego No, no llego No, no llego A ti sí Mira, mira, que va con el AK de oro El cani de mierda Hombre, chaval ¿Dónde pensabas? Vamos de aquí Faltan dos bolsas Vale, la que está ahí fuera tirada No, tío Corre, cuatro Corre, cuatro Corre, cuatro Corre, cuatro No te tiren, eh Me cago en la vida Sal de ahí, cuatro Quiero pillar Pilla la de arriba O que None te deje en la otra bolsa que tiene Eso, tío Está en este, la caja Mira el None Tío Corre de ahí Sal de ahí Que es un bulldozer, ¿no? Corre, sal, sal, sal Sal, 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 sal Digo que tienes medición ¿Has salido? Sí, bueno La otra bolsa Mira, que viene el bulldozer Que se iba la última bolsa detrás, Cotrof Detrás Que... La última bolsa De puta Hijo de puta Ven aquí No te llevas mi bolsa Oh Bueno, ese sí Se la lleva, se la lleva ¡Feliz! 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 Que si no coges la bolsa no podéis salir ¿En serio? Sí, es un normal Te lo estoy diciendo En verdad Se la lleva para allá ¡Feliz! 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 Madre mía Esto se llama todo un éxito ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Aquí no huyas! Joder, estás La bolsa la tengo ahí La tengo ahí La tengo controlada la bolsa Joder, mueros ¿Qué hacéis tú aquí? Joder, que miren ahí Vale No te preocupes Vale, está controlado El sniper Muerto Corre Voy a por la bolsa Corre, Kani, corre ¡Hay otro sniper! ¡Hay otro sniper! ¡Hay otro sniper! ¡Oh, damn! No 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 ¡Tengo la bolsa! ¡Tengo la bolsa! ¿Por dónde voy ahora, chaval? No, tío Corre, corre La botella trama ¡Lol! ¡Corre, que corre! ¡Corre! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete! Tienes un botiquín ahí Tienes un botiquín ahí Tienes un botiquín ahí Me curro, me curro, me curro, me curro, Antonio ¿Qué harías sin mí, chaval? ¿Qué harías sin mí? ¡Corre, que tienes un botiquín subnormal! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero que corras! ¡Que no dispares! ¡Que corras! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero corre! ¿Qué haces quieto? ¡No puedo caer! ¡Laaaaa! Ya está, GG GG O sea, GG ¡Jajaja! ¡Jajaja! Entra la bolsa Le saco otro lío ¡Uy! ¡Que se la ha hecho! ¡Que se la ha hecho! ¡Tienes una bolsa dentro! Me la ha hecho, me la ha hecho ¡Pero que no! ¡Que la tienes que tirar dentro! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Jajaja! 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 ¡No te crees ni tú la suerte que has tenido, chaval! ¡Uhhh, chaval! ¡Que cagón! ¡Que cagón! ¡Que cagón! ¡La caja, la caja! ¡Hostia, tío! ¡Madre mía, chaval! ¡Hostia, tío! ¡La caja! ¡La caja! ¡Estoy sudando! ¡Pero como si hubiera ido a la guerra! ¡Te lo juro! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Lo he hecho yo todo, eh! O sea, si... ¡Si no me irais a revivir al principio! ¡Vamos, chaval! ¡Os comíais los mocos! ¡Jajaja! ¡Vaya chaval! No, ¿sabes por qué? Porque si no te hubiese revivido, que era lo más bueno, ¿eh? No hubiésemos perdido tanto tiempo contigo. ¡Es verdad, verdad! Y se nos ha acabado la misión hace 20 minutos. ¡Es cierto! ¡Que mal! ¡Jajaja! Solo empezarla, ¿no? ¡Jajaja! ¡Cago en Dios! ¡Oh, mira! ¡Me llevo dinerito! ¡90.000! ¡A la saca! ¿Eh? Eso es el dinero que llevas en la mano, que te lo has metido al bolso. ¡Jajaja! Bueno, ahora sí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!